En la información, Eva Cadena, diputada local de Veracruz, responsabilizó a Rocío Nale, a Cuitlahuac García y también a Amado Cruz de haber orquestado los videoescándalos difundidos en mayo del año pasado, hace 10 meses, en donde se le ve recibiendo dinero supuestamente para Andrés Manuel López Obrador. Aquí la historia. Han pasado 10 meses desde que Eva Cadena, la excandidata de Morena a la presidencia municipal de Las Chuapas, Veracruz, fue exhibida en video como la presunta recaudadora de fondos irregulares para Andrés Manuel López Obrador. Regresa a los medios ahora por su voluntad para acusar. Dice que los videoescándalos en su contra salieron de Morena. Trampa en la que ahora sé que intervinieron los operadores políticos de la diputada federal Rocío Nale, del diputado Cuitlahuac García y del diputado Amado Cruz Maltica. Ellos tres con intereses políticos bien definidos en las próximas elecciones. Uno como candidato a gobernador, la otra a senadora o secretaria de Estado en un eventual gabinete de López Obrador y uno más como diputado federal. Asegura que el motivo por el que ha sido blanco de lo que denomina un complot concebido desde el interior de Morena y el Congreso Federal y local, fue su rechazo a dar dinero para la gira que realizó Andrés Manuel López Obrador a Veracruz en febrero de 2017. Lo que nos propusieron ese día era que el dinero de viáticos y de apoyos para el trabajo legislativo se entregara a la diputada Nale para organizar la gira de López Obrador. Por eso entiendo hoy que hayan decidido actuar como actuaron en mi contra, para que yo pagara política económica, familiar y personalmente por el grave delito de negar de recursos del grupo parlamentario a la campaña de López Obrador. La diputada local de Las Chuapas apuntó así a Rocío Nale, nombrada por AMLO como secretaria de Energía en caso de ganar la presidencia de la República, como la cabeza de la red detrás de los videoescándalos. Y acusó a Morena de recibir dinero del Congreso de Veracruz con fines electorales. Presentó diversos documentos de prueba, como los mensajes que intercambió con Rocío Nale después de los videoescándalos y fotografías de los presuntos operadores de los videos, documentos que entregó a la FEPADE. Anunció que el jueves 15 de febrero presentará una denuncia penal contra los tres diputados de Morena por delincuencia organizada y por poner en riesgo su vida. Con imágenes de Miguel Ángel Azúa y Alfredo Mancera para El Financiero Bloomberg, Elena Lozano.